Hola, Hola a todos y todas, y bienvenidos una vez más al canal. Me da mucho gusto poder saludarlos una vez más. Feliz 2021, feliz año nuevo para todos ustedes. Espero que hayan tenido un festejo en familia espectacular, que se hayan hecho muchos propósitos, o bueno, a lo mejor no tantos propósitos, pero sí propósitos que puedan ser aterrizables en este año 2021. La verdad estoy muy contenta de estar de regreso aquí una vez más en el canal. Yo sé que me he estado tardando un poquito en subir video, pero pues ya saben ustedes que es un poquito complicado con el rol de mamá de una nueva bebé chiquita. Pues sí se complica un poquito. Sobre todo, más que nada, lo que se complica es el tema de grabar. Este, de hecho, ahorita ella está aquí pegadita conmigo y yo estoy como que, ay, por favor, que no se oiga mucho el ruido de fondo, porque la verdad es que es complicado, porque salen los gritos, salen los sonidos de los juguetes, etcétera. Pero bueno, quise hacer este video para explicarles un poquito más todavía acerca de lo que sigo haciendo en entrenamiento funcional para complementar mis rutinas de fuerza con ejercicio cardiovascular. Y bueno, comentarles también cosas notables que me he podido dar cuenta a lo largo de estas dos, tres semanas, más o menos, que llevo haciendo entrenamiento funcional. Decirles que la verdad, creo que conforme han pasado los días e ido ganando condición física, es muy diferente hacer este tipo de entrenamiento funcional a cuando haces un entrenamiento tipo correr o tipo trotar, porque en el entrenamiento funcional estás como que haciendo más intervalos fuertes, donde haces como que más hit y haces más pliométricos. Y entonces, este, sí, se elevan mucho las pulsaciones cardíacas y pues por lo tanto vas ganando condición física. Entonces, creo que eso es algo muy notable, algo muy sobresaliente que he notado en las últimas semanas, que el cuerpo es increíblemente una máquina muy inteligente que se adapta. O sea, neta, se adapta, pero bien, bien cañón. Entonces, este, sí, sí quería como que platicarles un poquito acerca de eso, porque a veces vemos gente entrenando así muy intenso en rutinas de HIIT o rutinas de entrenamiento funcional y pensamos que no vamos a poder con ese tipo de rutina mantenerla en el tiempo. Pero la realidad de las cosas es que el cuerpo se va adaptando, o sea, la idea es que le vayamos dando nosotros al cuerpo día con día ese entrenamiento, que lo vayamos aterrizando poco a poco y el cuerpo va a ir ayudándonos, ¿no? El cuerpo va a ir solito ganando condición física. Entonces, aquí yo les estoy enseñando más o menos lo que hice casi a lo largo de toda la semana, que fue puro entrenamiento así, o sea, puros burpees, jumping jacks, saltos de sentadillas, saltos de desplante, trote, trote más rápido, este, trote más despacio, etcétera. Y entonces, sí, les grabé como cuatro días de entrenamiento y, pues, ahí ustedes lo están viendo, o sea, ya en algunos, en la mayoría de los clips le aceleré, este, la, pues, sí, le aceleré el tiempo para que, pues, no se haga eterno este video, pero simplemente era eso lo que quería platicarles, o sea, decirles de que a veces ponemos muchas excusas para hacer los entrenamientos o para hacer los ejercicios y muchas veces decimos, pues, es que no tengo cuerda, pues, es que yo no tengo mancuernas, pues, es que yo no tengo pesas, pero tienes tu propio cuerpo, tienes tu propio cuerpo, tienes tus piernas, tienes tus brazos, estás entero, estás completito, entonces, no te falta más que las ganas, el ánimo. Yo ahora sí que, mi mejor consejo que te puedo dar es que te armes una buena playlist de música, yo utilizo un chorro de música, pues, casi siempre busco música que me guste, mis artistas favoritos de pop, los busco en versión remix o versión, ¿cómo se llama? Las manejan en versión dance también, entonces, este, chéquenle ustedes ahí, busquen de sus artistas favoritos, yo ahorita traigo muchas canciones de Britney Spears, ahorita estoy con el tema del Free Britney y estoy como de, estoy recordando un chorro de esa época de mi juventud y traigo ahorita muchas canciones de Britney Spears en versión remix y están bien padres, por ejemplo, traigo ahorita una que se llama Work Beach, Work Beach, así se llama, y de hecho la canción habla sobre eso, la canción habla de que si quieres tener un cuerpo hot, pues, trabájale, bitch, si quieres tener un carrazo, pues, trabájale, bitch, o sea, yo sé que está feo la palabra, pero, pero es la realidad, o sea, si queremos nosotros tener un cuerpo funcional, un cuerpo atlético, un cuerpo resistente, pues, tenemos que darle estrés al cuerpo, ahora, les voy a decir otra cosa, eh, otra cosa que note mucho, mucho, cuando hago este tipo de entrenamiento, que también se le puede conocer como entrenamiento concurrente o metabólico, cuando lo, lo combinas con firma, les iba a decir, cuando lo combinas con pesas, eh, se vuelve un circuito, una rutina metabólica, eh, esto lo que hace es que trae más oxigenación a tu cuerpo, y por lo tanto, salen mejor los ejercicios, yo lo que me di cuenta es de que cuando hago estas, este tipo de rutinas, y me cuelgo para hacer las dominadas, me salen más fácil las dominadas, es increíble, pareciera como si me voy a cansar más, pero las dominadas me salen más fácil, en vez de sacar cinco, que son las que regularmente saco, con más oxigenación, logro sacar siete dominadas, más o menos, este, también lo que les quería comentar, es otra de las cosas, es que este año, si me gustaría a mí invertir en suplementación, ya estuve, este, investigando mucho acerca de algunos suplementos que sí podrían, podrían beneficiarme, eh, yo al principio del canal tomaba, al principio cuando abrí este canal, les comentaba de mis suplementos que tomaba, y yo por mucho tiempo dejé de tomar los suplementos, pero ahora me doy cuenta de que sí podría potenciar todavía más mis entrenamientos, porque ya ahora entreno más fuerte, entonces siento que, a lo menos lo que es la creatina, y los aminoácidos, a lo mejor sí podrían ser suplementos que me, que me resultarían interesantes, al igual el, el colágeno podría ser, nada más el colágeno sí me gustaría investigar bien, bien una fuente que sí se pueda absorber, pero si esos son algunos suplementos que me gustaría, más adelante probablemente implementar, y bueno, básicamente todo el video que van a ver, corre así, corre de esta manera, yo este año, este 2021, honestamente, no me hice ningún propósito, excepto propósitos estéticos, en, pero no corporales, sino me hice un, el propósito de arreglar mi cabello, que, por mi problema del ligero hipotiroidismo que padezco, este, no sé si esto ya lo dije aquí en el canal, pero yo, a mí me diagnosticaron con un ligero, ligero, muy ligero hipotiroidismo, y dentro de los síntomas que yo tengo del, del hipotiroidismo, es que mi cabello es muy delgado, se me quiebra, está muy maltratado, siempre está muy feito mi cabello, otro de los síntomas del hipotiroidismo, es que tendemos a ser muy distraídos, y, eh, tenemos como que un poquito, un poquito de, 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 o sea, como que déficit, pero es más que nada por el hipotiroidismo, o sea, somos muy distraídos, no es que queramos ser así, sino que es precisamente, también por eso, el metabolismo es muy lento, es decir, digestión es más pesada, la movilidad intestinal es más lenta, este, y aunque sea muy poquito el hipotiroidismo, la verdad es de que sí afecta un poquito en nuestra calidad de vida, pero yo soy una persona que, independientemente del diagnóstico médico que tenga, trato como de no pensar mucho en ese diagnóstico médico, sino decir, bueno, ok, este, pues ya tengo esto, pero equis, o sea, yo puedo hacer tal o cual cosa para mejorarlo, por ejemplo, yo no le doy mucha importancia a lo del pelo, honestamente, porque como hago mucho ejercicio y siempre tengo que estar con mi cabello recogido, a mí no me importa, eh, traer mi cabello siempre recogido en cebolla o en trenza o en una coleta, pero sí me he dado cuenta de que para fiestas y cuestiones así familiares, batallo mucho, mucho para arreglar mi cabello, ustedes ven, por ejemplo, en las fotos de sesiones que me hace mi esposo, este, se me ve el pelo bien, pero es porque tenemos que hacer un poquito de ahí de retoque en el cabello, este, la verdad es de que me sale el cabello volando o se me esponja el cabello o me pasan así cosas en el cabello, o sea, la verdad, la verdad es que mi cabello naturalmente no es bonito, entonces, ese es uno de mis propósitos en este año 2021, arreglarme mi cabello, darle algo a mi cabello, si ustedes saben algo que me puedan dejar aquí abajo en los comentarios, déjenmelo, me sería de mucha, mucha ayuda, mi cabello está muy delgado, muy maltratado, o sea, no importa si lo traiga recogido, o sea, siempre está maltratado mi cabello, este, y otro de los propósitos que me hice también es hacerme algo también en mi cara, porque desde que tuve a Samantha me quedo paño en la cara, tengo paño en la cara, este, y no sé qué, cómo quitarmelo, entonces, me tengo que estar poniendo siempre base en la cara para quitarme el paño, porque tengo paño en las mejillas y en la nariz, y esa es otra de las cosas que me quiero hacer, también me quisiera arreglar ahí, ya me están empezando a salir las patitas de gallo, este, yo, la verdad, si me siguen de tiempo, yo nunca le he prestado atención a estas cosas, pero ya se me empieza a notar, ya se me empieza a notar, entonces, ya me tengo que empezar a cuidar, creo que es un poquito tarde para eso, pero bueno, pues, a ver qué le podemos hacer, y sí, entonces, bueno, este, qué más les iba a decir, pues, ya voy a entrar a la universidad, ya no me falta mucho para entrar a la UNADEM, ya me falta poquito, este, yo pienso que, que pues ya este año, y principios del que sigue, ya me estoy graduando de la universidad, pero pues no quiero cantar victoria, ni decir nada, porque con esto que ha pasado de la pandemia, muchas cosas han cambiado, entonces, no sé qué vaya a pasar, no sé si, no sé si voy a poder hacer mis prácticas en los tiempos que yo quisiera, entonces, no, o sea, quiero dejar todo en manos de Dios, y no hacer planes, no, porque pues al final de cuentas, Dios es el que dice sí o no, pero bueno, entonces, ya para regresar y retomar esto del entrenamiento funcional, pues bueno, solamente quería dejarles este videoclip aquí, y que vean que, miren, o sea, es bien padre, no necesitas mucho espacio, lo puedes hacer en tu cuarto, simplemente ponte tus audífonos, ponte música buena, ponte música movible, mueve tus piernitas, corre de adelante para atrás, de atrás para adelante, salta, puedes hacer burpees, puedes hacer jumping jacks, saltos de sentadillas, saltos de desplante, puedes hacer lagartijas, puedes hacer muchos ejercicios, incluso con tu propio peso, ejercicios de fuerza, y no necesitas tener equipos, ¿ok? Entonces, yo creo que ya aquí muchas de las veces es que nosotros mismos ponemos las excusas, pero, cero excusas este 2021, cero excusas, ya es el tiempo de que empieces a ir por el cuerpo que tú deseas, por la salud que tú deseas, y pues bueno, se puede, sí se puede, solamente necesitas música, muchas ganas y deseos de empezar a hacer ese cambio, ¿ok? Y bueno, pues ya me despido, les agradezco muchísimo, muchísimo haber visto este video y haberse quedado aquí conmigo en la chachara de principio a fin, yo los veo próximamente en otro video con otra lectura, vamos a tener otra lectura más del código de la obesidad, pero bueno, espero que tengan un bonito día y que comiencen este año 2021 con todo, chicos, les mando un beso y nos vemos en el siguiente video, bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!